Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que lleguen hasta el viernes informándose con nosotros. A continuación vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Vamos a conocer un poco del material que le hemos preparado y lo que usted verá durante la próxima hora y media. Nuestros titulares. Diversas organizaciones de trabajadores recurrieron a la capital para exigir la derogación de la actual ley de pensiones. Proponen un nuevo sistema previsional. Condena máxima para Mario Hueso. Este viernes escuchó su sentencia enjuiciado por el feminicidio de su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. Centro de monitoreo de transparencia presenta informe que revela detalles sobre quiénes y cómo fueron financiados los partidos políticos entre 2014 y 2018. Ya le contamos. Tras ser condenada a prisión, murió la mujer acusada de envenenar a su propia hija en Hilo Vasco. Conozca los detalles. Estados Unidos declara emergencia de salud pública por el coronavirus. El gobierno prohibirá temporalmente el ingreso de extranjeros que considere representan riesgo de contagio. Hoy llegó a su fin el juicio contra Mario Hueso por el feminicidio de su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. La Fiscalía General logró la pena para el imputado. 50 años de prisión y el pago de 40 mil dólares condenó la juez del juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia contra la mujer, Amario Hueso, acusado de ser el actor material e intelectual del feminicidio de su esposa Carla Turcios, hecho ocurrido en abril del 2018. La acusación contra Hueso fue sustentada con evidencias como por ejemplo una bitácora de llamadas telefónicas, videos de las cámaras de vigilancia donde mostraron el recorrido que él hizo con el cadáver de su esposa, pruebas de ADN y un análisis técnico de la ubicación de los celulares antes, durante y después del feminicidio. Más allá de los años de condena, se ha dado una condena máxima de 50 años, una asignación de responsabilidad civil de 40 mil dólares, más medidas de reparación que se le imputan al Estado para que realice ciertos programas. Es dejar en claro que en este país no se va a permitir que sigan matando mujeres por su condición de mujer. Es un caso referente, no es porque ella sea más importante que todas las mujeres en este país, pero sí es el fruto del trabajo de la especialización tanto de las unidades especializadas de fiscalía, en este caso la de Santa Ana, también de los tribunales especializados en donde estamos viendo el contexto de violencia y discriminación de las mujeres. El imputado por su parte señala ser inocente y dice que en los próximos días apelará la decisión de la juez porque en algunas pruebas no se ha logrado determinar la participación que asegura la fiscalía. La prueba es esta, Carla se defendió al momento de ser estrangulada, igual todo ser humano lo hace, ella aruñó a su agresor, esa marca, ese aruñón dejó ADN en sus uñas y aquí se le hizo medicina legal, le hizo el examen, se comprobó que no era mi ADN, no estuve con ella al momento de esto y esta prueba nunca se mencionó en la evaluación que dio la jueza. Quienes estuvieron de principio a fin en este proceso judicial fueron los padres de Turcios, aseguraron que con esta sentencia se hace justicia y espera que el caso de su hija sea un referente para no dejar impune este tipo de hechos. Y que en realidad se valió de la buena fe, de la cuestión de confianza, digamos, de la familia y que en realidad, digamos, uno quisiera revivir a su hija, pues es lo más noble y digno de todo ser humano. Y tenemos la otra competencia fuerte, digamos, que es el cuido, manutención del niño, del nieto, que hoy somos padres, él ha quedado sin padre y sin madre. Se espera que Mario Hueso sea trasladado en los próximos días al penal de máxima seguridad para cumplir su pena. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Siempre en este caso. Bueno, vamos a recordar algunos de los momentos que marcaron precisamente el comportamiento público. Presta atención, el comportamiento público que demostró Mario Hueso en el caso de asesinato de su esposa. Veamos. Los problemas de pareja venían desde hace varios años, pero un 14 de abril del 2018 denunció en sus redes sociales la desaparición de su esposa, la periodista Carla Turcios. La preocupación fue generalizada. Posteriormente, fue encontrado su cuerpo sin vida sobre la carretera longitudinal del norte, en el municipio de Santa Rosa, Guachipilín. Ante cámaras, la indignación de Mario Hueso parecía impactante. Incluso participó en el sepelio de su esposa. Yo sé que en esa casa sigue ella. El problema es que no la puedo tocar, no le puedo hablar, ella no me puede contestar. Y es tan terrible el saber que me quiero aferrar a estar allí, porque ahí está ella, en cada esquina, en una cocina, en el sillón, en la cama, en el baño, donde sea, en el patio. Ahí está ella. En entrevistas para medios nacionales e internacionales, pedía justicia. Aseguraba desconocer las motivaciones y responsables del feminicidio. No le explico como alguien que tenga por lo menos cinco minutos conmigo pueda pensar que yo le hice algo a ella. Hay muchas cosas que yo quisiera borrar. Y el verla ahí, quiero recordarla como era. Mientras, las investigaciones avanzaban. Y a los pocos días, en medio del periodo de duelo, fue capturado por ser el principal sospechoso del crimen. No puedo esclarecer nada por cómo se me acusa y cómo son las cosas. Solo pido a mi familia que esté pendiente de mi hijo. ¿Usted se considera inocente? Yo sí. No, yo me declaro inocente. Durante el proceso judicial, sostenía que era inocente. A pesar de las pruebas contundentes que presentaba la fiscalía, confiaba en salir en libertad. Sí, crucifíquenme y tómenme las fotos que quieran. Pero cuando termine el juicio, quiero ver qué fotos van a salir. Y si se dice ahí que no me puedo defender de otra manera y soy culpable, pues yo asumo mi responsabilidad que aquí me van a dictar. Quiero ver alguna referencia o alguien que diga lo contrario o si tengo algún antecedente con eso. Jamás le levanté la mano. La amaba, la amé, la sigo amando. Después de toda la investigación y las pruebas, la juez lo declara culpable del feminicidio de su esposa, Carla Turcios, y lo condena a 50 años de prisión. Este fue un reporte de Luis Alberto López. Y en Noticiero Hechos le presentamos a inicio de la semana el caso de una mujer que decidió darle veneno a su hija de cuatro años. Este día se instaló la audiencia inicial en su contra. Conozcamos más sobre el giro que dio el caso este viernes. Este viernes se instaló la audiencia inicial contra María Inés Torres Sánchez, acusada de homicidio agravado en contra de su hija de cuatro años, a quien envenenó con pastilla de sufuro en el cantón La Huerta de Hilo Vasco. El juez decidió que continuara el proceso en su contra en detención. Pero la mujer, quien mantuvo custodia policial en el Hospital Nacional José Luis Saca, falleció esta tarde. Ella también ingerió veneno. Mientras tanto, familiares despedían a la pequeña Azucena. Este viernes fueron sepultados sus restos en el cementerio municipal de Hilo Vasco. Según los mismos familiares, Nidia sufría de trastornos mentales y en reiteradas ocasiones habría amenazado con suicidarse y quitarle la vida a su hija. Con información de Antonio Valladares, informó para Noticiero Hechos, Ernesto Cornejo. Bien, y esa era información que se generó precisamente hace unas horas, nos dimos cuenta del felicimiento de esta mujer, precisamente mientras guardaba custodia en el hospital de Hilo Vasco, un caso que sin duda dio de qué hablar durante la semana, ya que mucho se estaba platicando y de hecho acá lo mencionamos en Noticiero Hechos sobre el cuidado que se le da a las personas que presentan algún trastorno mental. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir? ¿Cuál es la atención que se le debe de seguir dando a estas personas? Un seguimiento que deben llevar las autoridades definitivamente porque descuidarlos también puede finalizar en casos como este. Así es, hablábamos de la importancia de la detección, de que exista un diagnóstico y también de darle el seguimiento ya sea con fármacos o con terapia cognitiva para que estas personas puedan llevar una vida normal y no pasen estas tragedias. Y cuando son las 8 de la noche con 9 minutos les queremos comentar de una información de última hora. Esto ocurrió hace exactamente 10 minutos. Como ven en pantalla, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se registró un sismo de magnitud 2.6 en el municipio de San Salvador a las 7 de la noche con 59 minutos. Antonio, yo no lo sentí. Obviamente no estamos en el municipio de San Salvador, probablemente esa sea la causa, pero mucha gente que está sintonizándonos desde ahí, ahí tienen su respuesta. Sí, sí tembló y fue de 2.6. Bien, y en más información la Policía Nacional Civil logró la captura de al menos 19 personas, entre ellos un presunto secuestrador. Conozcamos más en el siguiente informe. Kevin Ricardo López Carrillo es uno de los detenidos por la Policía Nacional Civil. Él es acusado por el secuestro y homicidio de una mujer. Según informes, el hecho ocurrió en febrero de 2019 y exigía 10 mil dólares por la libertad de la víctima. Esta persona mantiene brazalete porque él salió en libertad del juzgado de paz de Ilopango. Fiscalía hace la apelación necesaria y le revocan la orden. Hoy, el juzgado de instrucción de Ilopango lo reclama y es detenido por los delitos de homicidio y secuestro. En total, fueron 19 capturas las que llevó a cabo la institución. Entre los otros detenidos también se encuentra Miguel Guerra, de 37 años, acusado por agresiones sexuales. Fue detenido en Ciudad Delgado. El caso, él ha estado cometiendo diversidad de casos de esta naturaleza, ¿verdad? En un basurero que está frente a la Universidad Don Busco. Él utiliza un cuchillo, ve pasar a las víctimas y luego, pues, coloca el cuchillo bajo coacciones, amenazas a muerte, las introduce a ese basurero. Posterior, pues, de cometer los hechos, pues, deja ir a las víctimas. Otros son acusados por utilización de inmuebles y fraude de fluidos de agua y energía eléctrica. Estas detenciones forman parte de la operación Amanecer 1 y 2 que desarrolló la PNC en municipios de San Salvador. Este es un informe de Marcela Rivera. Como parte de la actividad policial en el área metropolitana la PNC detuvo este viernes a 15 sujetos acusados de delitos como tenencia ilegal de armas de fuego, robo, hurto y falsedad material. Cuatro de los sujetos capturados fueron localizados al interior de un motel ubicado en la avenida Monseñor Romero. Mientras tanto, al sur de San Salvador la policía interceptó un vehículo en el que un sujeto, uno de los acusados de un asalto cometía precisamente este hecho contra un motociclista. En un primer momento queremos presentar por el delito de agrupaciones ilícitas, robo, tenencia irresponsable de armas de fuego a un grupo de sujetos, tres sujetos que están en un vehículo color blanco se dedicaban a cometer diferentes robos en lo que es el área metropolitana de San Salvador. Se logró detectar a estos sujetos, se les da la persecución y se les logra la captura. A ellos se les decomisó un arma de fuego y teléfonos celulares y dinero en efectivo. Esto fue en la zona de San Jacinto. Y además, esta mañana la PNC detuvo a varios sujetos luego que se les decomisara más de 600 porciones de marihuana. El informe gracias a nuestro compañero Alfredo Rodríguez. Con una mirada nerviosa y sabedor del problema en el que se ha metido, así enfrenta a la justicia Daniel Isaías Castro Barrantes de 23 años. Él fue detenido el pasado jueves en el Cantón Los Blancos de San Luis La Herradura La Paz con 539 porciones de marihuana. Curiosamente, no niega que él es el propietario de este alijo de droga. Yo como iba a trabajar el barco yo consumo droga, y pues sí me llevaba mis 100 bachas a fumar allá adentro del barco por eso andaba yo eso. Ajá, y pues sí yo andaba. Un barco pesquero y como allá a meses va a estar uno, cabal y como allá por lo mismo la chuquilla del pescado y todo eso no se marea entonces yo lo que hago fumarme lo que es una bacha para que pues si no marearme pues me voy a seguir pescando. También comenta cómo adquirió el producto en una excursión en el vecino país guatemalteco. Fíjese que yo la verdad la verdad esta vez que hubo la fiesta allá en Quipula como allá es bien barata y es abundante pues yo compré una media libra allá que fue que me costó como 30 dólares de aquí. Bueno, pero ha tenido el tiempo de andarlas porcionadas. Ah, sí, como yo las embolsé. Están como para ya la venta, ¿no? Algo así pero no es para venta, no que mi consumo en la verdad. La PNC comentó que el imputado ya tiene un proceso judicial abierto, está siendo procesado por el delito de homicidio, estaba en libertad con medidas sustitutivas, además comentaron que pertenece a una estructura delictiva que opera en la zona costera de La Paz. Exactamente en junio del 2014 fue detenido por el delito de agrupaciones ilícitas, también por el delito de homicidio hoy en el mes de noviembre del 2019, ¿sí? Él actualmente está, está, salió con medidas y por estar yendo, está firmando. En otro caso, también fue detenida en el cantón de Alcoaluya de San Luis Talpa, La Paz, Vanessa Yamilet Castro Cabezas, de 25 años. A ella se le incautó 73 porciones de marihuana, informó Alfredo Rodríguez. Otras noticias en el siguiente resumen. Froilán Baires de 54 años de edad murió arrollado por un autobús de la ruta 38 sobre el kilómetro 12 de la carretera Troncal del Norte en San Salvador. Según versiones, la víctima resbaló cuando caminaba sobre la acera. El conductor de la unidad se quedó en el lugar. Varios lesionados dejó un accidente de tránsito que se registró en la carretera hacia Santa Ana en la zona de San Juan O Pico. En el percance se vieron involucrados al menos cinco vehículos. Un motociclista identificado como Noel Rivera de 30 años resultó con lesiones al accidentarse entre la séptima calle Oriente y 79 Avenida Norte en la colonia Escalón. En San Miguel, un operativo policial dejó al menos 14 detenidos, entre ellos José Luis Rivas Salgado capturado en el municipio de Jucuarán por el delito de homicidio agravado. Bien, y vamos a cambiar un poco de información en otros temas. Decenas de trabajadores marcharon hacia la Asamblea Legislativa para que se derogue la ley de sistema de pensiones a la vez que presentaron una propuesta de reforma. Veamos. El punto de encuentro fue la plaza cívica del Centro Histórico de San Salvador. Sindicalistas de diferentes instituciones públicas del Estado se reunieron para posteriormente marchar sobre la avenida Monseñor Romero y la Alameda Juan Pablo II. Su objetivo llegar a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de un nuevo sistema de ahorro y exigir a los diputados la derogación de la ley del sistema de pensiones. Por supuesto esta propuesta incorpora en el INAP al Fondo Social para la Vivienda. Es hora de que los trabajadores y el pueblo tengan vivienda digna y que no les estén robando la banca privada, que no les estén robando los grandes constructores de este país además incorpora también al ISFA porque no pueden haber pensionados de primera, de segunda, de tercera categoría deben ser pensionados en un solo sistema. Los más de 2.000 trabajadores pertenecen al movimiento No Más AFP El Salvador conscientes que después de trabajar 30 a 35 años una pensión de 200 dólares no es justa. Eliminar las AFP en el sentido de que desde que se creó la ley SAP los trabajadores han venido recibiendo atropellos en cuanto a que las pensiones han sido cada vez más pequeñas. Esta vez ya la población está harta de que se le trate de la forma que se le está tratando con el tema de 207 dólares de pensión. Piden también al presidente de la República Nayib Bukele que se pronuncie al respecto pues desde la creación de la ley miles de salvadoreños no han recibido una pensión justa. Dijimos también al presidente de la República que se sume y que diga si está en favor del pueblo. Ya no queremos que la clase política siga engañando a los trabajadores. Estamos cansados y creemos nosotros que hoy es el momento que el pueblo debe unirse en la lucha para que seamos contundentes y exigirle a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa un basta ya. También criticaron la propuesta presentada esta semana por el partido Tricolor. Esa propuesta que ayer el partido Arena presentó al pueblo es la protección de sus grandes amigotes dueños de la AFP porque no elimina a la AFP sino únicamente los protege. La propuesta de un nuevo sistema de ahorro presentada por los miembros del movimiento No Más AFP fue recibida por el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Los sindicalistas se mostraron a favor del interés del parlamentario. El sistema de las AFP desde su diseño se sabía que iban a haber estos problemas a 20, 30 años pero como al día siguiente nadie se iba a pensionar cuando se instaló el sistema no se preveía esta situación. Si con el sistema privado se pudiera solventar el problema bienvenido sea y si hay que eliminar las AFP pues hay que eliminarlas. Como era de esperarse la marcha complicó el tránsito vehicular en el área metropolitana de San Salvador con imágenes de Juan Castellanos Nelson Quinteros Noticiero 8 Y no fueron los únicos que se manifestaron este día conozcamos las exigencias de algunas gremiales de docentes Son personas que se concentraron desde temprano en el Salvador del mundo tienen varias exigencias para el gobierno entre ellos están los maestros que desde hace décadas han pedido mejoras en el magisterio solicitan desde las calles nuevamente que las peticiones de más de 4 mil docentes de una vez por todas sean tomadas en cuenta Porque los funcionarios del Ministerio de Educación hoy por hoy no han tenido la suficiente capacidad de comunicarse adecuadamente con los maestros Por ejemplo nosotros tenemos derecho a atender a nuestra familia el día sábado y lo más grave es que las capacitaciones que se dan no me ofrecen ningún crédito El movimiento de los profesores es un fenómeno que lo generó lo profundizó la administración del FMLN rompió todos los procesos legales por privilegiar un clientelismo político lo que estamos enfrentando ahorita es una carencia de alumnos en las escuelas el control de la natalidad ya se dejó sentir y en segundo orden hay una cantidad de jóvenes niños que se fueron del país incluso que van en las caravanas una de las exigencias es que el sistema previsional de los docentes mejore miles se retiran con una jubilación de 207 dólares al mes dinero que no alcanza para cubrir las necesidades básicas prefieren salir a las calles de la capital para demandar la atención en el tema más de 5500 maestros de acuerdo a bases magisteriales siguen trabajando pese a tener la edad de retiro la mayoría de los que aquí andamos tenemos 30 años de servicio para comparar lo que nos están dando que es una minimidad por eso optamos en seguir trabajando verdad así que esperamos que esta sea la brecha que abre el camino para hacer sentir que el magisterio tiene voz tiene voto como les puede caber que después de dar toda nuestra vida en un país nosotros los maestros o cualquier otra persona vamos a sobrevivir con 207 dólares algo ilógico le hacemos un llamado a las autoridades del presidente a quien le competa ordena el país en la vejez es cuando necesitamos más además miles de voces se suman a esta petición de cambiar el sistema de pensiones en una marcha negra pretendían llegar a casa presidencial pero fueron detenidos en su intento de un 30 a un 35% a llegar de un 60 hasta un 75% nuestra propuesta está encaminada en que de un de 10 años elaborados todos nosotros los trabajadores debemos de tener ya el 50% de nuestro salario básico regulador a partir de cada año trabajado después de los 10 vamos a llegar a 7 de 10 años a 25 años de trabajo ya tenemos el 65% son 14 propuestas que se encuentran en discusión en la asamblea legislativa para su estudio no se descarta que se sumen más iniciativas como la del ejecutivo para que se sume al análisis la última reforma de pensiones se realizó en 2017 con imágenes de Roberto Martínez y Marbatres Noticiero Hechos viene así el momento de hacer la primera pausa comercial para quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 12 pero para quienes están sintonizándonos a través de nuestras redes sociales específicamente de Facebook les invitamos a que continúen en sintonía porque vamos a estarlo saludando así es nos vemos en el Facebook y ya volvemos en Canal 12 Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos Emisión Estelar continuamos con la información el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presentó el informe sobre el mapa de financiamiento de la política en El Salvador durante el periodo de 2014 a 2018 ¿Cuáles son algunos de los datos relevantes que se dieron a través de esta conferencia de prensa? Veamos En este informe se detalla cómo se financiaron los partidos políticos entre el año 2014 y 2018 Empresas fundaciones gremiales y la militancia entre otros aparecen como donantes incluyendo el financiamiento del Estado como deuda política Mostrando las relaciones entre donantes entre partidos políticos tratando de establecer de una forma medianamente clara la relación entre el dinero y la política eso es lo que busca el informe ¿Este sistema de financiamiento de los partidos es vulnerable por ejemplo para ser instrumentos de lavado de dinero o también para recibir dinero de narcotráfico? Esa es la preocupación que nosotros tenemos y por eso hemos insistido con la necesidad de la creación de una unidad de fiscalización de partidos precisamente para evitar posibles ingresos del dinero que proviene del lavado de dinero solo en donaciones del sector privado en su conjunto durante el periodo de referencia suman más de 19 millones de dólares hemos monitoreado el impacto de cada sector económico en las aportaciones a los partidos políticos y entonces tenemos del periodo cuáles son los sectores que han aportado más fondos a la política y esto obviamente con el objetivo de tratar de entender las relaciones y las decisiones políticas que se toman a partir del dinero que financia a la política en concepto de cuotas partidarias suman más de 3 millones 200 mil dólares y más de 1 millón 600 mil dólares provenientes de aportaciones de diputados propietarios de la asamblea legislativa durante este periodo con imágenes de Ricardo Tobar un reporte de Luis Alberto López y se venció el plazo para que el director general de centros penales Osiris Luna revelara la información sobre el pago de sus viajes realizados en octubre del 2019 a México y Estados Unidos por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer que ha iniciado un proceso sancionatorio en su contra por no cumplir las obligaciones administrativas tras una resolución el Instituto de Acceso a la Información ordenó a centros penales entregar detalles de los costos y origen de financiamiento de los viajes de luna sin embargo a la representación legal dijo estar imposibilitada para el cumplimiento de esta resolución ya que en ninguno de los viajes se utilizó fondos públicos y quedaron fuera de su competencia bien y en otro orden de noticias le comentamos que la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y miembro del partido Arena Milagro Navas confirmó que el expresidente de dicho instituto político Jorge Velado se encuentra fuera del país por padecimientos de salud según la información Velado tiene un tumor en la cabeza y de hecho le tenemos información que se ha reportado durante las últimas horas y es precisamente a una información que ha dado a conocer su esposa sobre el estado de salud del expresidente del partido Arena pero veamos a continuación lo que dijo la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán yo no sabía nada y pregunté y es cierto que está fuera del país y es cierto a nivel partidario le han informado de la situación fíjense que yo lo vi en las redes pero le pregunté a unos colegas y si es cierto que él está bien delicado de salud pidámosle a Dios que el tumorcito que tiene sea benigno y que pueda salir bien porque lo tiene en la cabeza así que hay que pedirle a Dios por él porque en realidad es un hombre que le ha dado mucho a El Salvador él se encuentra con su nido en tratamiento de hace cuanto y como ya lo adelantaba Antonio ahí vemos en pantalla parte de las publicaciones que ha realizado su esposa Calena de Velado ahí tienen uno de sus tweets queridos amigos y amigas familia compañeros colegas y amables salvadoreños no tenemos palabras para agradecer la bendición de su cariño para nuestra familia ante la inesperada gravedad de Jorge para los dos es un regalo y un consuelo de Dios saber que cada uno de ustedes está orando por un milagro en nombre de mi esposo dice otro de los tweets porque este es un hilo dice en nombre de mi esposo agradezco el amoroso interés y la genuina amistad mostrados por el pero él no puede conversar con cada uno por el inicio inmediato de este difícil tratamiento estas son parte de las declaraciones en este caso de la esposa de Jorge Velado sobre la gravedad de este padecimiento que lo ha llevado a los Estados Unidos a ser tratado en los Estados Unidos y que de hecho no puede conversar por este difícil tratamiento al que se ha visto ya sometido y en este tema también ella ha compartido algunos videos algunas fotos que evidencian el estado de salud de Jorge Velado y ella mencionaba que el primer tratamiento inicia precisamente el próximo martes 4 de febrero en una clínica que está ubicada en Florida así es que ellos están dando a conocer esta noticia de manera oficial sobre el estado de salud del expresidente de Arena Jorge Velado y además miembros de la diáspora salvadoreña han expresado la importancia de su participación en las próximas elecciones a través del voto electrónico este tema que también le hemos dado seguimiento como noticiero hechos veamos qué es lo que dicen los salvadoreños residentes en el exterior votar electrónicamente para elegir a diputados de la asamblea legislativa parlamento centroamericano y consejos municipales es una de las peticiones que hacen los salvadoreños en el exterior a los congresistas aseguran sentirse excluidos de sus derechos nosotros nos incomodamos muchísimo porque para a ellos si les interesa nosotros la participación el aporte económico al PIB pero si no hay un aporte o apoyo para las elecciones para que nosotros podamos participar en las elecciones del próximo año que es 2021 y para nosotros lo único que necesitamos es que se nos tomen en cuenta que nuestra participación sea incluida en estas elecciones lo único que pedimos es el voto electrónico en el exterior que se nos permitan a nosotros ser partícipe de algunos magistrados del tribunal supremo electoral tienen su propia valoración a este tema aseguran que implementar este mecanismo de votos traería un incremento de hasta 40 millones de dólares más al presupuesto pero a pesar de eso podrían dar respuesta a los salvadoreños en el exterior ahí solo depende que los legisladores se pongan de acuerdo en este tema no hay una legislación que permita el voto desde el exterior a la espera pues que van a definir el órgano legislativo y el órgano ejecutivo a la espera de que se puedan resolver esa discrepancia que en este momento tienen ¿cree que todavía estamos a tiempo para poder tratar este tema magistral? el código electoral establece que tiene hasta el último 28 de febrero del presente año y nosotros esperaríamos que se le dé cumplimiento es decir que el código en el artículo 251A establece que no podrán emitirse reformas a la ley electoral un año antes de la realización de la misma se refirieron también al trabajo que ha desarrollado el presidente Nayib Bukele en cuanto a temas de educación salud y seguridad este último ha sido aplaudido por ellos quienes aseguran tener un clima de confianza para poder desarrollar proyectos de inversión en el país efectivamente hay muchos cambios ahora el salvador se escucha con orgullo que alguien fuera del salvador te reconozca y te diga del salvador está viviendo una transformación muchos de mis familiares incluyo mi persona a veces no tenía el interés de venir al salvador por la delincuencia que se escuchaba mucha corrupción que se vivía acá en el salvador la diáspora reitera su llamado a la canciller de la república Alexandra Gil para continuar buscando apoyos para los salvadoreños que están amparados al TPS este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo y hasta hoy las autoridades de salud descartan cualquier caso de coronavirus en el territorio salvadoreño no es un caso sospechoso de coronavirus no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus esto asegura el viceministro de salud tras verificar el caso de una paciente internada en el hospital Saldaña en el que tenían dudas sobre su condición tras su retorno de un viaje por China está bajo vigilancia una paciente con una infección respiratoria aguda que ya se descarta por nexo epidemiológico estamos extremando medidas y se está haciendo la observación de cada persona que pueda tener una infección respiratoria aguda en algún momento con relación específica ahorita como les repito se ha descartado el nexo se ha descartado el nexo epidemiológico es importante también aclarar que no estamos tomando ninguna medida con los familiares porque no es un caso sospechoso de coronavirus en todo caso las medidas de prevención en el marco de la emergencia se mantienen la población tiene una responsabilidad determinante para contener una posible afectación se ha informado a nivel multisectorial de manera integrada en el gabinete de salud pero también a la población de estar informada hemos realizado todas las acciones correspondientes para que sepan cuáles son los mecanismos cuál es el proceder en caso de una sospecha saben que está activado el 132 cualquier duda el sistema de emergencias médicas puede brindar asesoría por personal altamente capacitado para garantizar que se tomen las decisiones correctas las vías correctas y los mecanismos correctos a nivel de la región centroamericana cada país también tiene su mecanismo activado con base a los reglamentos sanitarios internacionales como parte de los lineamientos de la organización mundial de la salud y de la organización panamericana de la salud con imágenes de ricardo tovar un reporte de luis alberto lópez tuit presidencial el mandatario de la república Nayib Bukele se refirió en su cuenta de twitter a una de las medidas implementadas para evitar casos de coronavirus desde el día de ayer debido a la emergencia por el coronavirus está prohibido el ingreso a nuestro país de personas procedentes de china pedimos comprensión al gobierno chino y esperamos que esta medida pueda ser levantada lo más pronto posible comunicaba el mandatario Nayib Bukele a través de sus cuentas de redes sociales como recordamos se ha prohibido el ingreso de vuelos que vengan procedentes de zonas de países donde se haya detectado algún caso de coronavirus esto está incluyendo al gobierno de china recordemos no hay un viaje directo desde acá para china se tiene que hacer por escalas y por eso precisamente las autoridades me estaban diciendo que también de otros países donde se haya detectado algún tipo de contagio y pretende ingresar al país pues este va a ser bloqueado eso es lo que han dicho las autoridades en las últimas horas como medida de prevención y el gobierno guatemalteco también inició la implementación de medidas de seguridad en los aeropuertos para prevenir el ingreso del coronavirus la periodista Ligia Toledo nos tiene más detalles Ligia adelante gracias compañeros de hechos el salvador desde guatemala informamos que el presidente alejandro llamatey ha tomado mayores medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus precisamente hoy ha indicado que los viajeros que hayan estado en china o bien en países asiáticos durante los últimos 15 días no van a poder ingresar a guatemala es de mencionar también que tanto autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social como la dirección general de migración la dirección general de aeronáutica civil y el ministerio de la defensa estuvieron trabajando en conjunto en distintos puertos e incluso en el aeropuerto internacional aurora para poder evaluar a todas las personas que ingresaban a guatemala y estuvieran o hubieran tenido algún contacto con alguien que estuviera en china es importante destacar también que hace unos momentos dieron una conferencia de prensa las autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social y también la dirección general de inmigración en donde mencionaron las medidas que iban a tomar para poder cumplir con lo que ya indicó el presidente alejandro llamatey ello también con el fin de prevenir el contagio del coronavirus es necesario destacar que en guatemala no se ha dado ninguna sospecha y tampoco ninguna persona que sea portadora del coronavirus pero estas son las medidas de prevención que ya se están tomando en nuestro país haciendo caso también a la alerta de salud pública que ha decretado la organización mundial de la salud bien escuche esta información es en desarrollo no queremos alarmar ya se lo hemos dicho pero escucha algunas de las medidas que han tomado algunos centros educativos en el país fíjense que el complejo educativo católico Santa Sofía ubicado en San Miguel ya tomó algunas de las medidas y esta es que todos los niños van a estar llegando con mascarilla para protegerse de cualquier contagio que se pueda dar entre la población estudiantil son más de mil niños los que reciben clases en este complejo educativo así es que son parte de las medidas recordemos también que el ministerio de educación dijo que se iban a tomar en cuenta al menos cuatro filtros y entre estos estaba las autoridades de los centros educativos deben de estar constantemente informando sobre el desarrollo de esta enfermedad y tomando las medidas de prevención ahora esto no se ha confirmado que sea una medida que se va a implementar a nivel nacional por parte de las autoridades del ministerio de educación pero este complejo educativo ya ha empezado a tomar este tipo de prevenciones para que los niños no se vayan a contagiar en dado caso llegue a suceder algún contagio todavía no se ha reportado ningún caso en el país reiteramos estas son medidas de prevención continuamos con la información en España el centro nacional de microbiología ha confirmado hoy el primer caso positivo de coronavirus que ya ha dejado más de 200 muertos y más de escuchen 9 mil 700 afectados en todo el mundo el ministerio de sanidad ha informado que se trata de una de cinco muestras que había recibido desde la isla gomera el paciente se encuentra ingresado y aislado en un hospital el protocolo se activó tras una alerta de las autoridades para que se localizara en la gomera a dos turistas que habían estado en contacto en Alemania con un paciente diagnosticado con el coronavirus una vez localizado se extendió a otras tres personas con las que estaban conviviendo en la isla la organización mundial de la salud advirtió hoy que el cierre de fronteras con China donde apareció un nuevo coronavirus sería contraproducente y podría incitar a la gente a viajar de forma ilegal lo que favorecería la propagación de la epidemia no es recomendable cerrar fronteras por el nuevo coronavirus así lo advirtió el viernes la organización mundial de la salud que incluso consideró que tales medidas serían contraproducentes en la lucha contra la epidemia si la gente quiere viajar lo hará y si las fronteras oficiales no están abiertas encontrarán otros puntos de paso informales la única manera de controlar y revisar la fiebre el registro de viajes monitorear quien pasa por tu frontera y ver si muestran algún signo de infección es a través de los puntos de paso oficiales el nuevo coronavirus que tuvo su brote en la provincia china de Wuhan se ha cobrado la vida de más de dos centenares de personas desde su aparición a finales de diciembre países como Rusia Singapur y Mongolia anunciaron el cierre de sus fronteras a los viajeros procedentes del gigante asiático no obstante el gobierno ruso confirmó el viernes los dos primeros casos del virus en su territorio señalando que se trata de dos ciudadanos chinos que fueron aislados el número de pacientes infectados rosa los 10.000 en China continental una cifra superior a la de la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo entre 2002 y 2003 aunque la gran mayoría de casos se han detectado en China de momento se declaró un centenar de ellos también en una veintena de países y aunque hasta el momento no hay indicios de la presencia del coronavirus en Venezuela expertos indicaron que no se descarta que pueda arribar al país por eso coinciden en que hay razones suficientes como para preocuparse y aumentar las campañas de información pública sobre esta enfermedad la posibilidad de que el coronavirus aparecido en China se propague hasta Venezuela es según especialistas muy posible tomando en cuenta la precariedad del sistema de salud que exhibe el país y la creciente llegada de ciudadanos provenientes del continente asiático porque el gobierno venezolano tiene convenio con el estado chino entonces la probabilidad de que venga es fácil ¿por qué? porque la epidemia empezó en el mes de diciembre que son meses de donde la familia se une en todas partes del mundo es probable que esta epidemia tenga mucha facilidad de entrar entre tanto Maribel Castillo trabajadora y madre venezolana indicó que a su juicio en el país no están preparados para enfrentar el virus nosotros no estamos si aquí todavía ni siquiera por una gripe simple la gente se está muriendo en los hospitales por falta de insumos eso sería grave que nosotros no llegara algún tipo de virosis donde este país no está preparado para eso y que no dejan entrar las ayudas humanitarias de salud que es peor aún en ese contexto el director nacional de salud de la Cruz Roja venezolana el doctor Carlos Ruiz aseguró que desde esa organización se están implementando campañas de concientización en todas las comunidades sobre la enfermedad estamos llevando a nivel de los colegios y a nivel de las comunidades directamente formando promotores de salud que es que tengamos unas personas preparadas para cualquier contingencia por otro lado el ministerio para la salud del gobierno en disputa a través de un comunicado informó que está en capacidad de realizar la detección del virus y que a pesar de que no hay un estado de alerta están tomando medidas de contención en aeropuertos frente a la posible entrada del microbio Álvaro Algarra Voceamérica Caracas y aumentó a 214 el número de muertos por el coronavirus en China se habla de más de 15 mil casos sospechosos en el gigante asiático y más de 9 mil confirmados China anunció el viernes por la mañana 9 mil 692 casos confirmados de un preocupante nuevo virus e informó que el número de muertes ascendió a 213 tras el fallecimiento de otras 43 personas Mi Feng portavoz de la Comisión Nacional de Salud informó de 15 mil 238 casos sospechosos en todo el país pero dijo que China tenía la confianza y la capacidad para controlar eficazmente y ganar finalmente la batalla contra la epidemia el nuevo virus pertenece a la familia de los coronavirus que incluye los que pueden causar el resfriado común y enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio un médico del Hospital de la Amistad Chino-Japonés de Beijing explicó algunas de las conclusiones que pudieron hacer basado en nuestros hallazgos clínicos la nueva neumonía por coronavirus causó un trauma en los pulmones puedo confirmar que los pacientes con síntomas leves no tendrán secuelas pero en los casos graves puede haber un trauma en sus pulmones en ciertos términos por ejemplo fibrosis pulmonar en Wuhan ciudad donde se detectaron los primeros casos en diciembre dos hospitales siguen en construcción desde el 25 de enero uno de ellos que tendrá 1.600 camas se terminará el 5 de febrero según reportó la televisión central de China CCTV el virus ha infectado a casi 10 mil personas en todo el mundo en solo dos meses por eso la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia mundial y Estados Unidos declaró emergencia sanitaria por el brote de coronavirus y dijo que tomaría el extraordinario paso de prohibir la entrada a los extranjeros que han viajado a China este día en conferencia de prensa el secretario de salud de Estados Unidos Alex Azar habló sobre las medidas preventivas temporales que entrarán en vigor a partir de las 5 pm del próximo 2 de febrero con relación al coronavirus en resumen todos los ciudadanos de Estados Unidos que han estado en la zona afectada de Wuhan en los últimos 14 días estarán sujetos a cuarentena a su retorno al país también ciudadanos de Estados Unidos que han estado en el resto de China en los últimos 14 días pasarán controles sanitarios a su entrada al país por cualquiera de los 7 puertos de entrada seleccionados y estarán sujetos a una cuarentena en los próximos 14 días por último el presidente Donald Trump firmó una proclamación para prohibir la entrada a Estados Unidos a los extranjeros que sean sospechosos de poder transmitir el coronavirus aquí le ponemos una pausa a este tema y nosotros vamos a comerciales ya regresamos bien continuamos con la información los deportes también son importantes y son noticias conozca usted lo que va a suceder durante el fin de semana Néstor Hernández con el informe Buenas noches amigos gracias por la sintonía en el segmento deportivo le tenemos toda la previa de la primera división de fútbol porque se viene la jornada número 4 por ejemplo el Santa Tecla tendrá un duelo importante visitando al once deportivo en el estadio Arturo Simeón Magaña de Aguachapán un duelo para el domingo a las 3 de la tarde el equipo tecleño los periquitos y que de momento no han ganado ningún duelo tienen dos empates y una derrota buscarán la primera victoria del torneo ya con sus jugadores extranjeros como el caso de Alejandro Daud y de Juan Marcelo Aymar el mediocampista ofensivo del conjunto que dirige el Pichi Escudero que en esta ocasión realizó un entrenamiento previo al partido a puerta cerrada para afinar la estrategia y encontrar la llave a la victoria pues vamos de a poco creo que una transición siempre es importante llevarla paso a paso si bien tenemos 57 puntos que nos restan para poder buscar la calificación creo que los chavos se han adaptado bien a la ideología del profe y es importante que los de mayor edad o los extranjeros llevemos a los chavos también a poder aportar un nivel que haya una cierta competencia y nos haga mejor equipo siempre son complicados son equipos que van por un gol y van a armarse bien defensivamente es un equipo que ha traído buenos refuerzos inclusive vi que llegó Copete y simplemente tratar de hacerlo las cosas lo mejor posible sabemos que un equipo con descenso un equipo en ese tema es algo complicado saber llevar el partido y tratar de buscar el triunfo si creo que esto va a llevar un tiempo creo que va a ir de a poco como digo con los más chicos con los más grandes los que vinimos nuevos creo que es todo un proceso que obviamente que todos queremos resultados enseguida pero bueno no se están dando y la idea es conseguir tres puntos el fin de semana y como digo tratar de apoyarnos los más chicos con los más grandes que todos tengamos la idea clara y al que le toque jugar que responda de la mejor manera hay un futbolista de Santa Tecla que todavía no está disponible se trata del zaguero lateral derecho Brian Tamacas quien está en la última fase ya de recuperación tras una lesión de ligamentos en su rodilla todavía le resta un mes de baja estará fortaleciendo sus piernas y por supuesto la confianza para jugar nuevamente a un alto rendimiento existe un poco de miedo un poco de duda en la rodilla que hacer ciertos movimientos que naturalmente se hacen y que sentís cierto miedo incomodidad pero bueno creo que eso me lo va a ir dando el entreno a entreno la confianza sentirme bien me platican mucho de que en mi mente tengo que ser fuerte que tengo que soltar la rodilla que la rodilla ya está bien este partido a disputarse en Aguachapán tendrá precios de 5 y 8 dólares para los aficionados del 11 deportivo y del conjunto de Santa Tecla pero el sábado también habrá actividad en el estadio Ramón Flores Berríos de La Unión el Jocoro recibirá al A de Chalatenango con precios de 5 y 10 dólares para los aficionados que se hagan presentes además a las 7.15 de la noche de este sábado 1 de enero el Isidro Metapán recibirá al Son Sonate luego el domingo además del juego entre fronterizos y tecleños se disputará el clásico entre Águila y Club Deportivo FAS en el Juan Francisco Barrasa a las 3.15 de la tarde en el estadio Cuscatlán Alianza recibirá al independiente y en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután el vencedor recibirá al equipo de los cucheros del municipal palimeño con precios de 5 y 10 dólares más información relacionada al deporte y el apoyo que se debe dar al fútbol el alcalde más bien de San Miguel Miguel Pereira junto al presidente y jugadores del Águila Fútbol Club y representantes de la barra por supuesto de este equipo realizaron el acto simbólico de la colocación de la primera piedra de las torres luminarias del estadio Juan Francisco Barrasa la inversión de la obra asciende a los 900 mil dólares porque en términos de tres meses vamos a tener ya una iluminación y solo vamos a tener los recuerdos de los partidos que jugamos contra aquellos que querían meter goles en contra de la ciudad eso va a ser cosa del pasado amigos y amigas este equipo ganador que hemos vencido un montón de obstáculos no puede ser cambiado porque estamos viendo hacia el futuro estamos viendo hacia el desarrollo estamos viendo hacia las nuevas generaciones y hoy iniciamos y colocamos la primera piedra de ese desarrollo deportivo de esa esperanza de esta nueva generación de esa esperanza de un pueblo vigueleño de ser un referente regional en el deporte es momento de ir a una nueva pausa comercial ya regresamos y hoy finalizamos nuestro especial de la pupusa gracias al periodista Julio Guevara y su sección olores y sabores nuestro compañero viajó hasta la zona oriental del país para conocer prácticamente ponga atención prácticamente un cóctel que es convertido en pupusa pero ¿cómo es esto posible? veamos los rayos del sol comienzan a calentar en puerto el triunfo Usulután es hora que los pescadores regresen a tierra que salgan de esta hermosa bahía ellos son los primeros y traen curiles ¿qué tal es tu bola? pues bien gracias a Dios porque traemos un poquito aunque hay unas 5 más ¿la venta como está ahora? siempre lo mismo ¿pero qué significa siempre lo mismo? en realidad que las ventas no andan bien sin embargo esta mujer tiene la bendición que Silvia le compra todo para elaborar el platillo más llamativo de este costero municipio pero estos curiles o conchas no serán servidos en un tradicional cóctel nada que ver aquí están haciendo algo verdaderamente interesante más de alguno pudo decir en este momento y que está haciendo una pupusera en este reportaje escuchen lo siguiente nuestro reportaje en realidad es de pupusas pupusas de curil y si me pregunta mire quien fue la de eso aquí y se la presenta esta es la materia prima que nosotros tenemos en nuestra marca el curil entonces dije voy a probar hacer unas pupusas y las hicimos para el personal y les digo si nos gustan a nosotros les van a gustar a los clientes y desde ese día Silvia hace venta loca de estas pupusas a dólar cada una y los clientes llegan por ellas a toda hora hasta de almuerzo las piden de hecho esta es una de las características principales en Puerto del Triunfo combinar la pupusa con el curil lo que crea un sabor único en El Salvador usted está chupándose los dedos lo he visto ahí como está ese platillo está quesito la verdad pero en este momento sin duda la gran curiosidad es y las conchas están crudas o cocidas usted niña Silvia respóndales por favor bueno pues primero se abren se despegan se pican se tiran vegetales a la cacerola y de ahí se tiran las conchas y se saltean ¿qué tipo de vegetales? pues cilantro chile verde tomate cebolla eso ya le da un saborcito un saborcito diferente a la concha como una concha guisada y de ahí se tiran las conchas con la sal supongo que hay que tener cuidado sal no sal no porque como ellas son saladitas y así queda el picado vea los curiles salteaditos con vegetales ahora bien ¿cómo se prepara esta pupusa? con masa de maíz especialmente se le pega luego se le incluye la concha que ya va preparada con picado y quesillo y quesillo hay diferentes quesillos pero tendría que ser del súper para que le quedan esquisitas luego se cierra se le pega y a la plancha y en cuestión de minutos listas para comer así luce este platillo Madeín Puerto el Triunfo Usulután muchos lo llaman el coctel poposa los dejo hasta aquí me iré a comer con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos tú ya las has probado sí muy buenas las recomiendo a todos los que quieran llegar fíjense que tiene un sabor bastante peculiar pero no es feo y una de las dudas que aclaraba Julio Guevara a ver ¿qué significa peculiar? porque quizás el sabor sí se siente a la concha pero no es como nos lo imaginamos posiblemente que se va a sentir igual que en el cóctel exactamente pero sí tiene un sabor correcto pero sí tiene un sabor bastante bastante bueno así que para quienes tengan la oportunidad de ir a Puerto el Triunfo pues visiten este lugar y de verdad no se van a arrepentir de probar porque es una delicia totalmente bueno para los amantes del marisco porque existirán aquellos quienes son un poco renuentes a probar este tipo de comidas pero para eso le hemos dejado bastantes opciones durante la semana toda la semana hemos hablado de diferentes tipos de pupusas yo me quedo con que muero por probar las de yuca yo también la verdad es que sí las de yuca se me hacen bastante atractivas todas las que nos ha presentado Julio Guevara tienen su peculiaridad pero creo que esa es la que me deja un poco más con la intriga de saber cuál es el sabor que tiene realmente pero porque Julio porque Julio les trajo de las de unas de guineo las de guineo muy ricas por cierto así es que bueno estas de de conchas aunque me imagino que quieres probar las de leche si da curiosidad da curiosidad porque la combinación de la pupusa de frijol con leche también es de saber cuál es el sabor específicamente pero si me dieran a elegir de las que no he probado yo creo que me iría por la de yuca yo también por la de yuca cada quien tiene sus preferencias cada quien bueno y tenemos información del clima con el metrólogo Luis Revelo lo saludamos adelante si buenas noches las condiciones para lo que queda este viernes van a ser las siguientes para esta noche vamos a mantener vientos del noreste con velocidades de hasta 15 kilómetros por hora cielo poco a medio nublado esperamos se nuble más en horas de la noche y ya a inicio de la madrugada vamos a mantener también ambiente relativamente fresco esperamos para esta noche y la madrugada llegar a mínimas de 18 a 19 grados centígrados en la zona central y occidental del país y entre 20 a 21 grados centígrados en la zona oriental siempre ya para el día de mañana amaneceríamos también con un ambiente relativamente fresco un poquito nublado en algunos sectores cercanos a la cadena volcánica del país siempre continuaríamos durante el día con un cielo despejado poco nublado y ya para lo que quede el fin de semana adelantando para el sábado en la tarde tendríamos el ingreso de un nuevo frente frío el cual va a durar desde el sábado en la tarde domingo e inclusive lunes esto sería todo en cuanto al tiempo gracias gracias Luis ahí tiene usted la información sobre las condiciones climáticas que se esperan para las próximas horas vamos a continuar con la información aldeas infantiles trabaja en varios programas para beneficiar a niños y jóvenes del país la idea es velar por el respeto de sus derechos en la sección hechos RSE Jennifer Flores nos hablará de dos proyectos en específico que han cambiado la vida de este sector es el día a día de estos pequeños el principal entretenimiento de ellos es jugar en la sala acompañados de una mamá SOS le falta que ubicar de esto lo grande Daniel y es que el trabajo de esa mujer no es nada fácil ella se encarga de brindarles atención protección amor a estos menores que llegan al hogar de acogimiento de emergencia de aldeas infantiles muchos de ellos han sido víctimas de violencia intrafamiliar hemos tenido niños muy tiernitos y vamos trabajando con edades de dos años tres años hasta la adolescencia que serían 17 años nosotros tratamos de compartir con ellos de contarles cuentos de jugar con ellos hacerlos olvidar ese momento o ese proceso que ellos han vivido lo que se busca en este espacio es que los menores se sientan como en casa ellos cuando llegan aquí la mayoría aún aunque sean adolescentes ellos traen ese duelo y vienen con ese dolor esos sentimientos que ellos traen y nos expresan quiero estar con mi familia aquí duermen juegan aprenden y lo mejor que son tratados con mucho amor a tal grado que las educadoras terminan encariñándose de los pequeños ya me he encariñado con muchos y a veces así como ellos se van quizás con lágrimas en los ojos así nos toca a nosotros también cuando ellos se van porque a veces ellos son bien apegados este programa es parte de las modalidades de alternativa de cuido que brinda aldeas infantiles de Sonsonate en un recorrido la directora del programa nos habla de la importancia y como los menores son beneficiados muchos de los niños que ingresan a este servicio provienen de situaciones de riesgo y vulnerabilidad que han sufrido en su grupo familiar y otros pues provienen de un proceso migratorio irregular del cual no han sido acompañados con personas adultas es así como aldeas infantiles trabaja a favor de los niños jóvenes e incluso con los adultos pues la idea es hacerles conciencia para que los derechos de los menores no sean vulnerados con imágenes de Ever Avalos Jennifer Flores para Hechos RCE y el INJUVE graduó a más de 540 jóvenes que participaron en el proceso de formación de desarrollo comunitario Nara Fuentes y Fernando Erazo son dos de los jóvenes que participaron en el proceso de formación del modelo de desarrollo comunitario cosostenible en el cual se abordaron diferentes temáticas como participación ciudadana liderazgo trabajo en equipo voluntariado y comunidades sostenibles ha sido una oportunidad en capacitarnos por medio de charlas para poder aprender acerca del liderazgo de los trabajos que se hacen en las comunidades y para en el futuro poder que las comunidades sean más sostenibles y no depender de otros realmente me ayudó mucho fue de gran importancia para mí porque descubrí las habilidades y destrezas que tengo como joven y el liderazgo que yo puedo tener para organizar un grupo de jóvenes en este proceso impartido por el INJUVE participaron jóvenes provenientes de las comunidades de San Martín San Marcos Quezaltepeque y Lo Vasco entre otros la finalidad es que ellos puedan replicar sus conocimientos en sus comunidades y estamos aquí con una sola misión transformar las comunidades pero no de una manera tradicional en la que el gobierno entra y hace todo sino de una manera en la que empoderamos a los jóvenes para que sean ustedes quienes cuiden y transformen esas comunidades porque sin ustedes este gobierno no funcionaría en total fueron 544 jóvenes que culminaron con el proceso de formación que se desarrolló entre septiembre y diciembre del año pasado con imágenes e informe de Marcela Rivera y además el gobierno y Fomilenio 2 lanzaron la apertura del proceso de licitación internacional de asocio público privado para la iluminación y videovigilancia de más de 100 kilómetros de carretera y tendrá una inversión de 13 millones de dólares 24 municipios de los departamentos de San Salvador La Libertad y La Paz se beneficiarán con la iluminación de 143 kilómetros de tramo de carretera seleccionados mediante un asocio público-privado la licitación internacional para la obra fue lanzada por el gobierno y Fomilenio 2 Entonces la iluminación de estos primeros 143 kilómetros nos va a servir para reducir la acertabilidad vial pero no solo eso también nos va a ayudar en el tema de la seguridad contra la delincuencia en el plan control territorial esta es una iniciativa sumamente importante para la seguridad de todos los que transitan por la carretera pero además es parte de la modernización de la infraestructura logística del país Las vías también tendrán videovigilancia el costo de la obra ronda los 13 millones de dólares Y no solo son las luminarias las que se van a colocar sino que también se van a colocar cámaras de videovigilancia que van a estar conectadas en un centro de mando con el 911 Abrimos la licitación para un proyecto de 13 millones para diseñar financiar construir operar y mantener un sistema de iluminación pública y de videovigilencia Para cumplir el proceso de licitación se debe hacer la recepción de ofertas y evaluación Luego será sometido a la aprobación de la asamblea legislativa y se deberá constituir una sociedad de propósito especial para finalmente iniciar con el proyecto Este es el segundo asocio público privado que se realiza en el gobierno del presidente Nayib Bukele Tatiana Funes Noticiero Hechos Y con esta información vamos a una pausa comercial Bien vamos con información internacional este viernes es el último día del Reino Unido como miembro pleno de la Unión Europea a partir de medianoche se iniciará un nuevo proceso que culminará el primero o el uno de enero de dos mil veintiuno Tras cuarenta y siete años el Reino Unido deja de pertenecer al bloque europeo a partir de ahora se inicia una serie de negociaciones con la Unión Europea para delinear los aspectos técnicos que propicien el divorcio El primer ministro británico Boris Johnson lo describió de este modo Este gobierno unirá y nivelará nuestro país mientras construimos una nueva relación con la Unión Europea insto a todos a pasar página y dejar que la curación empiece Pero no todos están dispuestos a acompañar este proceso En Irlanda del Norte quienes viven en la frontera seca de la isla esperan que la segunda etapa de las negociaciones contemple una frontera abierta con sus vecinos europeos El Brexit provoca un cambio significativo no es un evento único reestructura completamente reconfigura la conversación política y económica a lo largo de la isla entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña a través del continente así que no es un punto final es en gran medida el inicio Sin embargo hay quienes se muestran optimistas ante el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea Mi expectativa es que pueda haber uno o dos pequeños obstáculos en el camino pero al final se nivelará como alguien lo dijo una vez dolor a corto plazo pero ganancia a largo plazo Con todo el futuro de la relación política y económica entre el Reino Unido y la Unión Europea se mantiene en la incertidumbre según analistas ya que dependerá de las negociaciones que estiman se extenderán durante todo el 2020 Belén Mora Voz de América Y ahora les mostraremos una videografía sobre las relaciones del Reino Unido y la Unión Europea ante estas históricas horas el Brexit Recién en su tercer intento Reino Unido entró en la Comunidad Económica Europea en 1973 El general de Gaulle vetó dos veces la adhesión de este país a lo que es hoy la Unión Europea Le preocupaban las estrechas relaciones de los británicos con Estados Unidos y las naciones del Commonwealth Europa era un mercado atractivo en una época en que Reino Unido sufría una crisis económica importante Ya siendo miembro el país mostró su reticencia a transferir una parte de su soberanía y a ser parte de una estructura política europea Reino Unido se mantuvo al margen del grupo en varias ocasiones En 1984 Margaret Thatcher logró obtener una rebaja en la participación británica en el presupuesto europeo con el argumento de que su país aprovechaba poco la política agrícola común Adhirió tarde y solo temporalmente al sistema monetario concebido para estabilizar las monedas Más tarde el país rechazó unirse a la zona euro y al espacio Schengen Por último Londres no aceptó firmar el tratado presupuestario que obliga a los gobiernos a reducir su déficit El ex primer ministro David Cameron de nuevo puso a prueba la paciencia de sus colegas europeos al renegociar el papel del Reino Unido en febrero de 2016 Pero sus esfuerzos para garantizar un estatus especial a su país resultaron inútiles ya que en junio de 2016 los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque Luego de tres años de negociaciones la fecha de salida se fijó para el 31 de enero de 2020 Bien, el momento de hacer otra pausa comercial ya volvemos Bien, y continuamos con la información vamos a comentarles y a presentarles a continuación lo más destacado en el ámbito empresarial Porque sabemos que febrero sopís fireto son algunos de los deliciosos detalles para compartir Además, podrás disfrutar de las promociones dos cupcakes crema informándose a través de esta plataforma digital sobre las noticias más importantes Gracias a ustedes y por supuesto a nuestros televidentes de Canal 2 Así se han mantenido durante toda la semana De hecho, gracias por continuar informándose a través de este que es su noticiero Así llegamos al final que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana Hasta el lunes